¡Detengo! Con la de delitos que habrá en esta ciudad, ¿tenemos que estar recogiendo gatos? Este era el último. ¿Qué es esto? El gato curioso seguirá las pistas. Averíguala si serás la persona elegida. El próximo escenario del crimen estará donde el diario ve el tiempo pasar. ¿Crimen? ¿Donde el diario ve el tiempo pasar? ¡La torre del reloj en frente del Daily Planet! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Que alguien me rescate! ¡Ahí arriba! Gracias. ¿Otro acertijo? Va siendo hora de que lloréis donde las rosas duermen lo descubriréis. Las rosas duermen. ¡Los jardines del Parque del Centenario! ¡Oh no! ¡Ahora mismo os bajo! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ve a por él! Has resuelto mis acertijos. Me has pillado. No te conozco de nada. Yo soy Riddler. ¿Tendrías a bien concederme este baile? ¿Qué baile? ¿Y qué pasa con eso de llorar? Lágrimas de alegría por mis tácticas cargadas de romanticismo. ¿Has soltado a los gatos? ¿Secuestrado a un ciudadano y capturado a mis amigos para que tengamos una cita? Tengo un acertijo para ti. ¿Qué empieza con Ni y acaba en ensueños? Bueno, ¿no podrás arrestarme por haberlo intentado? No, pero sí por allanamiento de moradas, secuestro, agresión e insultar al buen gusto. ¡Me partes el corazón! ¿Y me estás pellizcando un poquitín la muñeca? ¡Qué frío, qué frío, qué frío! ¡Qué frío, qué frío! ¡Estoy calentita! Buenos días, Prost. Lo siento. Me he acabado el té. Pues nada. ¡La última en que más es un huevo podrido! ¡Ups! He acabado el agua caliente. Pero la fría va genial para el pelo. Si no vas a entrar, ya voy yo. Me gusta fría. ¡La alarma contra el mar! ¿Qué mosca le ha picado a Frost? ¿Y yo qué voy a saber si es incapaz de contar nada? Ojalá conociéramos a alguien que leyera las mentes. ¡Miss Martian! Pero, pero... No te metas en mi mente, Miss Martian. Estás enfadada porque tienes frío. ¡Claro que tengo frío! Necesito calor para recargar mis poderes y tengo las peores compañeras del mundo. ¿Visión calorífica? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí. ¡Oh! Esto parece una sauna. ¡Exacto! ¡Me salen brillos! Creo que te prefería cuando estabas de mal genio. Gracias. ¡Y! Las super heroínas.